Trabajando con mis bueyes, volviendo a los barbechos, caballando y por tranca, los domingos voy a pueblo. Trabajando con mis bueyes, volviendo a los barbechos, caballando y por tranca, los domingos voy a pueblo. Vengo de Sotakirá y voy rumbo a la capital, a vender unas fruticas y me vuelvo a regresar. Vengo de Sotakirá y voy rumbo a la capital, a vender unas fruticas y me vuelvo a regresar. Vengo de Sotakirá, carajo.